La ciudad boliviana de Potosí vivió cortes de carreteras y manifestaciones en la planta de litio de Lipi. Impulsados por el Comsipo, el Comité Cívico Potosinista, cientos de personas interrumpieron siete vías de acceso, exigiendo obras en la región y la aprobación del proyecto de ley de recursos evaporíticos, el cual obliga a que una parte de los beneficios de la explotación de litio sea utilizado para el desarrollo de Potosí. Lamentablemente hay autoridades que han tratado de generar un tipo de división, pero aquí están las organizaciones estructuradas orgánicamente, que queremos el desarrollo de nuestro departamento de Potosí, que queremos el desarrollo de nuestra región, porque como región hemos dado nuestros recursos y lo vamos a seguir dando nuestro litio. El Comsipo incluso amenazó con impulsar un paro total en la ciudad. Desde la administración de Luis Arce acusan una campaña de desinformación por parte de la oposición para tumbar el ambicioso proyecto de explotación de litio que impulsa su gobierno. El gobernador de Potosí buscó llevar tranquilidad y prometió diálogo con los manifestantes. A la población de Uyuni, que estén tranquilos. Nosotros, nosotros, en condición de autoridades, tanto municipales como del departamento de Potosí, vamos a, reitero, redoblar nuestros esfuerzos para que estos compañeros se sienten. Vamos a agotar hasta el último para que esta movilización pueda ser levantada, para que no podamos perjudicarnos entre nosotros. En enero pasado, el gobierno boliviano concretó un contrato con empresas chinas para la extracción de los salares de Uyuni y Coipasa, donde calculan que existen 21 millones de toneladas de litio, lo que convierte a Potosí en una de las reservas más grandes del mundo.